Construcciones Floreña SAS es una empresa creada en la ciudad de Yopal, Casanari en el año 2010. Prestamos los servicios de construcción y mantenimiento de obras civiles, alquiler de maquinaria amarilla y mantenimiento de zonas verdes. Contamos con las certificaciones en la trinorma como son ISO 9001, ISO 14001, OSAS 18000 con SGS y contamos con la certificación en buenas prácticas laborales con Icontec. Unos de nuestros clientes son Equion Energy y Parex, entre otros. Construcciones Floreña se caracteriza por el cumplimiento a sus clientes en calidad, en tiempos oportunos de entrega. Contamos con recurso humano altamente competente. Estamos comprometidos con la responsabilidad empresarial y con el medio ambiente.